Música 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 Por culpa de la sonrisa que ya con los ojos cambió una prueba Toda la vida y mi sancho dan amado a esta madera Si se sienta con la vida y silencio se crea Tu madre, tu madre, tu madre, tu madre De tu madre, tu madre, tu madre, tu madre Tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre María, por fin era linda y rosa Por dentro se sabía María, con que la esclarellosa Con la libertaria Rosa de febrero, la luz de la tormenta ¿Quién se canta, hija? ¡Madrina! 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 ¡Gracias!